Vamos a preparar una salsa guacamole riquísima y muy fácil de realizar. Los ingredientes son 2 aguacates, media lima, un poquito de cilantro picado, un poquito de jalapeño, le he quitado las pepitas y lo he troceado, sal, pimienta, media cebolla picada en trocitos muy pequeños y medio tomate. Le vamos a poner el jugo de la media lima para que no se oscide y no se ponga negro. Vamos a ir aplazando con un tenedor. Nos ha quedado una textura así. Le vamos a poner la sal y la pimienta. El tomatito. La cebolla. El jalapeño. Y el cilantro. Y ahora mezclamos todo muy bien. Pues así nos ha quedado nuestra salsa guacamole. Está riquísima. Con esta salsa que acabamos de realizar os voy a dar una idea de cena saludable. Los ingredientes son tortillas integrales de maíz, lechuga, queso rallado, pechuga de pavo o jamón cocido y la salsa, por supuesto. Vamos a empezar con el relleno, que es muy fácil. Pondremos jamón cocido o pechuga de pavo. El queso rallado y lo llevaremos por un minuto al microondas. Cuando el queso esté fundido añadimos la lechuga. Y bastante salsa guacamole. Para que digan luego que comer sano no es comer rico. Bueno, pues ponerme en comentarios que tipo de receta os gustaría que hiciera para el próximo vídeo. Con los ingredientes que he dado han salido 4. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!